Bueno, Dios, no veo la hora, así que por favor me soplan. 28, ¿no? 11 con 28, no me he puesto lentes, eso me pasa cuando no me pongo antiojos. ¿Usted ve bien, señor? No necesita lentes. Sí, acá está. Soy mío que total. ¿Usted usa antiojos? Para leer. Ah, ya. O sea, tiene el astigmatismo, creo que es. 2.5. Pero en los dos ojos, lo cual es una ventaja, porque te compras cualquier de esos. Es verdad. De esos, cualquier farmacia, cualquier parte, tienes unos aparatitos oportunos. Para leer, sobre todo. Para leer. Pero usted está bien, ¿no? ¿Le ha agarrado la base 6 bien? Me han contado que hace deporte. Sí, además la juventud se vive en el alma. En el alma. El día que tú dejas de soñar, todos los años se te vienen encima. En algún momento de su vida personal, usted dejó de soñar, usted dijo, creo que es mejor que me vaya a otro lado. No, yo creo que tienes momentos muy difíciles, pero cuando eres un hombre de fe, y crees de verdad en Dios, sabe que después de una tormenta terrible, siempre hay un nuevo amanecer. Y yo lo que sí puedo decir es que nunca perdí la fe, y siempre le digo a los jóvenes que no tengan miedo a caerse, que no tengan miedo a tomar decisiones, que tengan convicción, que tengan pasión, porque de esa manera van a conseguir el éxito. Y que el éxito no tiene absolutamente nada que ver con la suerte, sino es fruto de la constancia, de la perseverancia. Además usted fue un hombre innovador, ¿no? Porque hizo mucho... Bueno, somos. ¿Es? ¿Presente? Yo pienso que sí. No, porque le iba a tocar el tema de... Bueno, yo sé que usted ya no las maneja, ¿no? Pero el tema de las franquicias se la debemos a usted, ¿no? Fue el que se atrevió a traer. Bueno, fuimos los primeros que... Regresando al Perú, a la democracia, a la apertura de sus mercados en los años 80 con el presidente Belagunde, acuérdense que antes de los 80, durante el gobierno militar, estaban prohibidos los nombres americanos, prohibidas las transferencias de tecnología. ¿Y usted se atrevió a traer franquicias como Kentucky, por ejemplo? Claro. Hay que ser bien atrevido, ¿no? Además en el Perú somos bien polleros, al peruano le gusta comer pollo, de modo que se trajo algo que era parte de la mesa familiar. Claro. ¿Y sigue comiendo Kentucky o ya no? Bueno, ahora como muy sano. Ahora me cuido. Porque me han enseñado, mi esposa muy estudiosa en lo que es el tema de comer bien, me hace ver de que hay que comer sano, si queremos vivir sano, si queremos disfrutar de la vida. Usted, cuando renunció a la vicepresidencia, cuando finalmente, como usted dice, expecta su muerte política, dijo una frase que fue contundente, pero además creo que incluso la dijo entre lágrimas, dijo que su pecado fue enamorarse. ¿Sigue pensando eso, que su retiro de la política básicamente se debió a que cometió el pecado de enamorarse? Bueno, yo soy de los que piensa y siente y actúa pensando en el mañana y ya no en el ayer. Y yo no sé si Dios me ha dado esa fortaleza de poder construir un muro de protección y de blindaje para poder mirar el horizonte con mucha tranquilidad, con mucha esperanza, con mucha felicidad y proyectarme lo mucho que hay que por hacer. Porque si estamos mirando atrás, te va a quedar mucho resentimiento porque mucha gente te traiciona o te defrauda o no afrontan las cosas como deben de ser. ¿Pero pudo usted apostar por su carrera política? ¿Pudo usted terminar de repente un romance que recién estaba iniciando y decir, ok, hasta aquí llego, pero primero está la vicepresidencia? Yo en cuanto al tema político, creo que gran parte de todo lo que pasó ahí es porque estaba proyectado probablemente a llegar a la presidencia de la república. Yo tenía más de 40% de aceptación y muchos pensaron que no era. ¿Era un vicepresidente exitoso? Gracias al presidente Toledo tuve mucha actuación porque él, recuerden ustedes, que él fue el que reserta al Perú en el mundo y por lo tanto él viajaba mucho promoviendo el Perú lo que es ahora, una agenda permanente de los presidentes del mundo, hay reuniones presidenciales y el que se quedaba actuando con su bendición y su beneplácito era yo. Entonces en el tiempo que yo he sido vicepresidente me hice cargo del despacho presidencial, más de 90 o casi 3 o 4 meses, por ejemplo a mí me tocó estar aquí cuando vino la bomba frente al consulado americano y días después llegó el presidente Bush y a mí Toledo me llama de la reunión que creo que estaba en Costa Rica y me pregunta, el presidente Bush está preguntando si va al Perú, ¿qué le contesto? ¿qué le digo? Y usted dijo que sí. Y yo le dije, presidente, si el presidente Bush nos cancela hoy en día la avenida al Perú, el Perú se va por el caño y volvemos a parecer sumamente riesgoso, así que dígale al presidente que no tenga problemas, que ahí estamos. Vino el presidente Bush valiente también, porque me acuerdo que Toledo me cuenta que Bush le dijo una bomba no hace correr al presidente de los Estados Unidos y él llegó dos días después de eso. Sí, claro, sí recuerdo. Y gracias a ese viaje y a la amistad que él tuvo con el presidente Bush, sacamos el TLC con los Estados Unidos. Pero justamente le apelaba a ese hombre, ¿no es cierto? A ese hombre político debe ser muy... hay casos en la historia universal que no viene al caso comentarlo, pero algunos reyes han abdicado al trono por amor y yo siento que usted abdicó a su carrera política básicamente. Bueno, yo tomé la decisión que tenía que tomar en ese momento porque la denuncia que se me hacía, además de ser mentirosa, falsa, trastocaba un valor muy importante que son los valores y tus principios. Mi papá siempre me decía, yo no te puedo dejar fortuna, pero te voy a dejar tu apellido, como diciéndome, cuida el esfuerzo de toda una generación. Lo acusaron de corrupto. Y no, de eso, gracias a Dios, jamás. Me acusaron de favorecer... De tráfico de influencias. Han pasado 10 años y la Corte Suprema le acaba de dar la razón a la SUNAT, perdón, al Tribunal Fiscal en contra de la SUNAT por este famoso tema del IGB en el aeropuerto que no se cobra en ninguna parte del mundo y por el Perú tampoco. Y lo que se demuestra que fue una falsedad terrible es que lo que se quería es sacarme del camino. En fin, ya es historia pasada. Yo hoy día camino por todo el Perú con la frente bien en alta. Sigo en mis trabajos de enseñar, de educar y créame que me siento profundamente gratificado de ver cómo el Perú va caminando, cómo se va descentralizando. ¿Cómo un hombre tan político como usted dejó que lo sacaran del camino tan pronto? Usted había luchado mucho con Belaunde, había luchado con Toledo... Yo creo que me han sacado del camino. Yo fue una decisión que tuve que tomar. Fue una decisión personal. Y que no me arrepiento de haberla tomado. Porque vivo en paz. Fue mi ira de frente. No me corrí, no busqué prescripción. No me oculté tras un blindaje que se me ofreció en ese momento. Dije, no, yo prefiero renunciar, ir a los procesos, defenderme, cosa que hice y demostrar mi inocencia, cosa que hice también. Ese día, cuando usted decide salir al frente de los peruanos y decide renunciar, cuando usted finalmente, como lo está mencionando ahora, no acepta ningún tipo de blindaje político y dice, ok, hasta aquí llegué y me voy del cargo de vicepresidente. ¿Cuánto costó tomar esa decisión? ¿Le pidió consejos a alguien? ¿Se, no sé, tuvo una especie de consejero político? ¿En quién se apoyó usted? Yo creo que fue una realización muy profunda que tuve yo conmigo mismo, con Dios. Y acordándome mucho, mi padre ya no estaba vivo. Mi madre murió tiempo, no mucho tiempo después. Yo creo que sufrió muchísimo con lo que estaba pasando. Y como le vuelvo a decir, primó que tenía que defender una inocencia. Primo, que usted quería defender su apellido. Y que es la inocencia. De que el día de mañana no, la historia registre adecuadamente lo que pasó. Y el tiempo, no se está dando toda la razón. Y el tiempo, porque fue cosa juzgada de verdad. Pero en fin, lo más importante es que hoy en día... En esos tiempos, imagino que se supo clarísima y de manera así transparente quién era su amigo y quién no. Ah, sí, definitivamente. ¿Toledo sigue siendo su amigo? El tiempo, sí, yo creo que el tiempo le hizo ver a él que él fue engañado también. Pero además, no quiero ni decir quiénes estuvieron en ese complot. Porque toda esa gente ha traicionado a Alejandro Toledo después. O sea, que no quiero leer ni nombre ni apellidos. Pero cuénteme quién estuvo en ese complot. No. Cuénteme, a mí me gusta saber de historia. Cuénteme. A mí también. Años después. Pero cuando yo hablo de la historia, hablo de Miguel Grau, de Boloñesi, de gente que amerita... Es que esa es la historia que hay que recordar. Está bien, está bien. Pero también hay otras historias sumamente interesantes. El presidente Belaunde me enseñó que hay que saber perdonar, pero no olvidar. Porque el que una vez te traicionó, te puede traicionar dos veces. Ah, eso sin duda. Tengo que ir a una pausa. Pero en Twitter le están preguntando al final, en una frase, ¿por qué se peleó con Boloña? ¿Quiere que le contesten una? Sí. Valores y principios. Por valores y principios. ¿Han vuelto a hablar alguna vez? Lamentablemente no. Digo lamentablemente porque era un entrañable amigo mío. Yo lo sé, era su socio. Hemos crecido juntos. Yo era padrino de una de sus hijas y él de la mía. Y por cosas que nunca entenderé, Carlos decidió romper esa relación. Pero en fin, esa es la vida. ¿Le traicionó Boloña? No, esa es una palabra demasiado dura. Demasiado dura. Yo creo que Carlos tomó decisiones que no eran compatibles con mis valores y mis principios. ¿Y le gustaría o ha pensado en algún momento retomar, digamos, volver a conversar con él, retomar, no sé si la amistad, pero por lo menos una relación cordial? Si algún día por cosas del destino me encuentro con él, pues seré el primero que extenderle la mano porque yo pienso que en la vida para vivir en paz hay que saber voltear las páginas. Pero con usted no han volteado mucho las páginas, ¿no? ¿Sabe cuál es la receta de vivir muchos años? ¿Cuál? No tener rencores. Saber extender la mano. Poner la otra mejilla. No juzgar tanto. Porque si te pasas juzgando no terminas haciendo nada. La gente que vive resentida y no sabe perdonar, yo no solamente sé perdonar porque de repente el que perdona es Dios, pero sé superar una coyuntura y me recuerda más. Yo recuerdo con Carlos, por ejemplo, los momentos grandes de amistad que hemos tenido. Eso es lo que yo recuerdo de él. Entonces, prefiere quedarse con los gratos momentos y no con los... Pero eso es lo que te hace vivir. Imagínate, el Perú, ¿qué necesita recordar? ¿Sus buenos momentos? Por supuesto. No podemos estar recordando de aquellos momentos difíciles que hemos vivido los peruanos. No tenemos que olvidarlos, pero sí necesitamos recordar cosas buenas. Y saber perdonar. Tengo que ir a una pausa, pero tengo que hacer esta pregunta porque me está colocando la... Y perdone por la intromisión. ¿Le han perdonado a sus hijos? ¿Tiene una mejor relación con ellos? Llevo muy bien con ellos, gracias a Dios. ¿Han dejado de juzgarlo? Yo no sé qué es que hacen ni qué no hacen, pero sí te puedo decir que mi relación con ella es muy linda, que adoro a mis nietos, que los veo continuamente y que tengo la oportunidad de poderlos visitar cuando quieran. Muy bien, tengo que ir a una pausa. No debería de haber pausas, pero tengo que hacerlo. Estoy conversando con el señor Raúl Díez Canseco, Terry. Yo estoy convencida de que sí va a regresar a la política. No por gusto, pues, ha salido a apoyar el no con todos sus frentes, por supuesto. No, pero tú estás haciendo alguna acumulación ahí y yo... Después de la pausa conversamos. Con mucho gusto. Porque ya está el anuncio que tenemos que regresar. Después de la pausa me va a decir qué es lo que ha pasado, por qué ha reaparecido. Ya venimos.